Amigos, televidentes, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Tradiciones de la Bajura, hoy desde Copetortillas, aquí en Santa Cruz, Guanacaste, Ciudad Folclórica de Costa Rica. Vamos a iniciar presentando a los compañeros de trabajo, al staff de trabajo de Tradiciones de la Bajura, iniciamos con don José Chepe Arrieta, la leyenda, el hijo de la Plaza López. Buenas noches, Chepe, y bienvenido a Tradiciones. Muy buenas noches, compañero Matarrita, para mí es un placer estar nuevo aquí en Copetortillas, como decimos nosotros, las tortilleras, porque el que viene a Santa Cruz, si no viene a las tortilleras, no viene a Santa Cruz. Entonces aquí estamos presentando hoy todo lo que yo les decía a todos los televidentes, de que íbamos a presentar una monta del Toldo Castellón, y aquí lo tenemos presente, así que adelante, cachorro. Gracias, Chepe, buenas noches, bienvenido. Don Pedro Joaquín Cantillo, una vez más Tradiciones de la Bajura, buenas noches. Muy buenas noches, estimados televidentes, de nuevo aquí en un programa más de Tradiciones de la Bajura, el de los programas que más nos gusta, hoy aquí desde Copetortillas, como bien lo indican nuestros compañeros, aquí la casa de Chepe Arrieta, aquí desayuna, almuerza y cena siempre, este, con gran devoción de parte de nosotros aquí, ayudar a esta gente que ha tenido muchos problemas desde el terremoto con el Ministerio de Salud, a ver si levantamos lo que es la cocina criolla de esta localidad. Gracias, Pedro, buenas noches, bienvenido. Don Juan Carlos Briseño, nuevamente, bienvenido a Tradiciones. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que encantado de volver, después de un par de programas de Estar Ausente, por compromisos laborales, pues acá nuevamente, rápidamente agradecer a toda la gente que votó por nosotros en los premios Tauro, esperamos dar la sorpresa, el primero de octubre le traeremos toda la información en cuanto a cómo quedaron las votaciones. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Don Hugo Alberto Moraga Zúñiga, bienvenido a Tradiciones de la Bajura. Buenas noches y bienvenido a otro programa más de Tradiciones y como lo dice Juanca, pues agradecido primero con Dios y con todo el público que nos apoyó en esta votación, premio Tauro, de estar entre los mejores cuatro programas a nivel nacional de Toros y pues lógicamente agradecido por el apoyo que recibimos de muchos seguidores de Tradiciones de la Bajura, esperando el primero de octubre, pues el resultado satisfactorio, porque creemos que definitivamente Tradiciones de la Bajura va a encabezar esa lista, hemos hecho un conteo general y pues lógicamente hemos tomado un poco de ventaja ahí y pues como dice Juanca, esperamos dar la sorpresa y estar en esa premiación en el mes de noviembre allá en el cantón de Garavito, en Punta Arenas, en Quebrada Ganado, para ser más específicos y pues lógicamente muy orgullosos de ser guanacastecos y pues lógicamente defender esto que es lo nuestro, como es la monta rústica. Gracias Hugo, buenas noches, bienvenido. Bueno, como ustedes podrán observar, hoy tenemos un invitado especial, él se llama Diógenes Castellón, conocido como el Toldo Castellón, un montador de antaño, de grandes hazañas, grandes toros, montó este hombre y pues hoy, como vamos a presentar, monta del año de 1989, ahí viene una toma del Toldo Castellón y pues vamos a darle la más cordial bienvenida. Buenas noches, don Diógenes, bienvenido a Tradiciones. Buenas noches, mis compañeros, amigos de fiesta, que hemos andado unidos toda una vida, en esos tiempos y es cierto, yo montaba antes mucho en escuelas cordializas, que fue lo que hice, de mi tiempo que empecé a montar. Anduve tamaño tiempo, en muchas fiestas, en muchos pueblos de aquí, de Guanacaste y hice mi fiesta, hermosa, me gustó, me gusta, todavía me gusta, pero ahorita ya pasé al olvido. Uno va olvidándose un poco, siempre tiene la escuela. Gracias, Diógenes, buenas noches, bienvenido, oriundo de la comunidad de El Cacao de Santa Cruz. Amigos televidentes, vamos a aprovechar estas imágenes de Copetortilla para ir a una pausa comercial y de regreso venimos, montaderas del año 1989. Con su permiso. Para usted, señor extranjero, nacional, trabajador independiente, asalariado, pensionado, Crédito Express le ofrece créditos personales, hipotecarios y prendarios. Además, para cualquier necesidad, desde 75 mil colores hasta 750 mil. Llame a sus asesores de crédito, Mariana Mata y José Cubillo. A los teléfonos, 8986-6002-2680-2711. Crédito Express. Almacén Agrícola Guanagro. Todo para la agricultura. Tenemos semilla, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas, herramienta agrícola y maquinaria manual para su finca. Todo en las mejores y reconocidas marcas del país, con una atención personalizada y capacitada profesionalmente en el área de sus cultivos agrícolas. Estamos 200 metros este del Banco Nacional, en Santa Cruz, Antiguo Centro Agrícola. Teléfono 2680-8090. 2680-8090. Llámenos. Almacén Agrícola Guanagro. Ferretería y Materiales Esquipulas. Estamos ubicados de la U Latina, 2 kilómetros al norte, en Barrio Limón de Santa Cruz. Le ofrecemos todo en materiales para la construcción. También en nuestra ferretería puede encontrar pintura a mejor precio. Pinturas Coral. Porque todo se ve mejor con Pinturas Coral. Nuestros teléfonos. 2680-7576. 2680-2865. Administrador Alexis Alvarado. Horario de atención. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerde, le ofrecemos madera de muy buena calidad a un buen precio en nuestro aserradero Esquipulas. Ferretería y Materiales Esquipulas en Barrio Limón de Santa Cruz. Mega Super, ahorro todos los días. Le ofrece, sábados y domingos, frutas y verduras a precio de feria. Mega Fin de Semana Carnicero. Descuentos del 25, 30, 40 y 50% en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega Jueves de Bruber. 25% de descuento en toda la fruta y verdura. Festival Dominguero de Pollo. 30% de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán. Horario de Atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super, ahorro todos los días. Tradicional Baile de la Resistencia el próximo sábado 5 de octubre. Dimensión Costeña y Son del Barrio en el Salón Comunal de Cartagena a las 8 de la noche. Se organiza el CTP de Cartagena y te invita a Tradiciones de la Bajura. Bien amigos televidentes, regresamos de la pausa comercial y de inmediato vamos con las imágenes. Plaza López, año de mil. Bueno, primero vamos con el. 1989, ¿ah? 1989 y estos son los payasos de Pate Güey. Pate Güey, sí. Y pues únicamente ahí vamos a ver muchas caras conocidas. Chepe Arrieta, Juan Carlos Briseño y Pedro Cantillo. Para que vamos, ahí va el macho, la Jaija. Ese de Fucsia es el primero, ¿ah? El macho Ramírez y el primo mío es el primero. Alito Laconga pasó por ahí también. Este es Miguelón Marchena que va con esa tuba, Pedro. El mismo es Miguelón Marchena, uno de los ahora gran profesores de música. Y ahí en el Liceo Agropecuario, en el Colegio Agropecuario. Ahí vemos al finado Bululo. Bululo, que era el Santa Claus de los pollitos. Ese era el de San Nicolás y los pollitos, claro. Mira, no oyó. Que Dios lo tenga en su Santa Gloria. Y ya algunos no nos acompañan. Se nos adelantaron en el viaje. Y ahí podemos ver cómo se ven todos los habaneros en sus albardas. Lógicamente también van la gente en su monturín. Ahí va el finado, otro finado. Joaquín Acevedo. Joaquín, el famoso cagapelo. Muy riza. Bueno, seguimos observando estas imágenes que nos transportan al año de 1989. Y pues lógicamente eso nos enorgullece. Y nos vamos hasta el lugar de los acontecimientos. Aquí a la monumental Plaza López, Plaza Los Mangos. Es un 15 de enero del año de 1989. Primer toro llamado el micoflito. Atención, viene el cañero Gilberto Ruiz. Hugo, se vejo la plaza. Fue bueno el invierno, vea. En pleno enérico. Ya está verde el pasto. Y vemos todavía existe la palma encima de los tablados. En vez de tener el cin de ahora. Y un toril netamente marcialeño. Cheprío, todavía no te dan de comer los torilados. Bueno, cuando está llegando Gilberto Ruiz. Ahí pidiendo puerta en este primer toro. Que se queda un poco trabado el falso. Trabado por completo este toro con Gilberto Ruiz. Ahí está el cañero. Ahí está Gilberto Ruiz. Esta primera presentación de la hacienda La Pinta del señor Martín Vallejos. Con este toro llamado el micoflito. Sin complicaciones. Para este experimentado montador. Ahora lo vemos en muchas comunidades de la provincia de Guanacaste. Con su capote más de 60 años. Tiene Gilberto Ruiz. Y pues ustedes observaron esta primera jugada totalmente trabada. Cheprío Arrieta con el comentario. Claro que sí Hugo. Ahí estamos viendo la repetición Copenmafro RL. Donde sale este toro héroe. Ahí el toro que llegó. Como dicen. A darse un paseo. No quiso brincar este toro. Y era uno de los toros buenos. Pero este Gilberto Ruiz tenía lo suyo. Un hombre que prensaba duro también en la escuela. Un hombre de mucho pulso. De mucho carácter. Ahí el toro se sintió un poco apretado. Y lo que hizo fue estacionarse en un solo lugar. En aquel tiempo Gilberto Ruiz de caña. Venía a dormir en los tablados. Sí un hombre que venía como dicen a rifársela. El montador siempre es sufrido. Siempre llega a un lugar y le sobra licor. Pero lo que menos le dan es comida y dormida. Entonces hay que jugárselo en los tablados. Ahí con cartulinas. Imagínense que yo me quedaba en el golfo con Chente de San Juan. Y este muchacho polvo de oro que le decían. Y ahí dormíamos. Sacamos lo que era la cartulina. Que donde anunciaban los bailes. Y con eso era la cobija. Ok. Bonita anécdota. Cuando viene jugada en Albarta. Atención a Gallón de Liberia. Gacilla es el nombre del toro. Ahí está puesto en el bramadero. Qué llenazo. Esta es la monumental Plaza López. Plaza Los Mangos. Fiestas típicas nacionales. Año 1989. Está puesto ahí sobre Albarta ya. Gallón de Liberia. Saludo para todos los liberianos. Que son fieles seguidores también. De tradiciones de la bajura. Viene Gallón de Liberia. En cualquier momento va a pedir que se lo larguen. Ahí está. Arriba. Con potencia. El cambio. Soportando. En problemas. En problemas. Va a enderezarse de nuevo. Se para el toro. Llamado el Gacilla. Haciendo la pinta. Bien controlado por Gallón de Liberia. Ahí juega. Con las coyundas el montador. Y lo tiene totalmente controlado. Don Pedro Joaquín Cantillo. Que fue también un diestro. Montador en este estilo. Con el comentario de esta jugada. Llamada Gallón de Liberia. El montador. Y Gacilla. Es el nombre del toro todavía. Con un poco de restos ahí. Impidiendo que el montador pueda salir. En excelente forma. Ya lo tiene totalmente dominado Pedro. Y ahora sí. Va a buscar la salida primero. Con el auxilio de los paqueteros. Con el auxilio también de los amarradores. Para controlar el brío del animal. Y de esta manera. Poder llegar a hacer la faena. Este montador liberiano. En esta jugada. Con el Gacilla. Pedro Joaquín. Claro. Antes de comentar. Porque todavía está el nombre montado. Hay que acortar. La vez pasada lo dijimos. Y Chepe fue el que recalcó. Siempre que se juega un toro. En Albarda. Debe haber un sabanero. Un par de sabaneros listos. Con su mecate. Con su lazo puesto. Pues el montador. La montada en Albarda. Lleva mucho riesgo. Lleva mucho peligro. Además bajarse es más difícil. Bueno ahí lo hace de gran forma. Este excelente montador. Un veterano. El famoso gallo de Liberia. Gallito. Ahí hacía una gran montada. En ese toro en Albarda. Que lo dominó sin mucho problema. Bueno. Cuando viene el Garrobo. Atención. El loco de la guardia. Ahí. El cambio. La redondera. Vuelve de nuevo. El cambio soportando. No le niegue. Pueda. El montador. A este tercer toro de la hacienda. La pinta. En un bonito espectáculo. Y ahí lo tiene totalmente controlado. Y la salida. La salida. La salida. La hizo en buena forma. Juanca. Bonita la jugada. Recalcar aquí. Vea cómo se le meten los baqueteros. Hasta porrean el toro y todo. Ahora es cosa que ni quiera Dios. Que se le acerquen un poquito. Pero ahí están varios. Vea ustedes cómo aquel muchacho le deja ir la baqueta. Bonita la monta que hace el amigo del loco de la guardia. Bien sentado. Las escuelas prensando los costados del toro. Que la verdad es que no lo mete el problema. El hombre con un muy buen pulso. El toro si es cierto no revienta tanto. Pues un toro que hasta ahora se para. Pero al principio estuvo muy incómodo para allí y para acá. Cambiando el timón, la cabeza. Y es algo que dificulta mucho la monta. Hasta que el muchacho lo domina y se baja como los grandes. Saludos a Cascarita. Uno de los últimos baqueteros del Iberia. Para Sonia Obando en Filadelfia. La madre de la niña Yania Herrera. Atención Coyolillo con Pablo Mairena. Ahí se caen los dos. Ahí prefiere el montador quedarse con este toro llamado El Coyolillo. Iba bien el montador de Chapio Arreta. Sin embargo, este accidente lo deja ahí. Y prefiere pues quedarse ahí con el suelo. Este montador llamado Pablo Mairena. Claro que sí Hugo. Vimos la repetición con Pemapro RL. Donde salió este muchacho Pablo Mairena de Liberia. Un flaco montador que siempre nos visitaba. Allá en aquellos tiempos con Chichangulo, Walter Angulo. Y toda esa gente pistola. Toda esa gente venía a Yoni Abarca. Y vamos en la repetición donde sale Adolfo. Bueno. Cuando viene Rodolfo Vargas. Atención el jabalí. Y ahí no va con él Rodolfo. Y lo hace en una salida en movimiento el montador Rodolfo Vargas en el toro llamado Jabalí Pedro. Sí, claro. Ahí podemos ver cómo ese toro sale guapoteando y incómodamente desacomoda este muchacho. Ahí sale parado. Cayó parado como buen liberiano. Garroba, Adolfo de grandes cualidades. Hay un toro muy curioso para que en estos tiempos 80 y los 80 y todavía en los 90 el montador liberiano venía a hacer galas aquí. Y aquí el toro no me deja mentir. Había que a veces hasta humillar o mandar o tratar mal al dueño de los toros para que lo tomara en cuenta uno. Y a veces tenía uno que volvía ese puñete con un montador liberiano para que aflojara las espuelas o con la gente allá de arriba de Pasotempisque, de Sardinal, de todos esos lados. Bueno, nos vamos con la siguiente acción. Atención Johnny Contreras. Se le conoce como la Juana de Liberia en el trompita arriba con potencia espueleando el liberiano. Ahí va hasta el fondo en el cambio, cambio, el cambio va con él. Este es Johnny Contreras, la Juana de Liberia. Un famosísimo montador de la provincia de Guanacaste por muchos años vino a estas fiestas típicas nacionales. Y en este 1989 ahí no queda mal con el mandador y al final saca la faena el liberiano. Pues a contar que en esta tarde le tocó durísimo a la pinta con ese montón de buenas espuelas liberianas. No se queda atrás aquí el amigo Johnny, la Juana que fue de los duros duros. Y el toro la verdad que no le dio gran problema porque era una grapa de las durísimas. Un saludo para todo el personal del INSEC. En Nicoya para Carlos Bermúdez, para Dago Vargas, para Tacho Villegas, para Rafael Atán, para José Jiménez, para Cleira Rodríguez, para Jorge Guevara, para Iliana Guevara. En el área de pagos, saludos especiales para todos ellos en este subprograma Tradiciones de la Bajura. Cielo Atán, qué gran distribuidor Juan. Excelente compañero, mil batallas ahí, saludazo para Cielo. No me da ya en los Juegos Chinos en Panamá. Sí, correcto, quién sabe que andaba jugando ahí. Muy bien, baloncesto Juan. Nos vamos con esta monta guapé desde Bramadero. Muy pocas veces vemos este tipo de acciones, monta guapé desde el Bramadero. Viene, atención, en cualquier momento la jugada Cachorro Matarrita. Así es, Subalberto Moral Azúñiga. Mientras esperamos la jugada, quiero saludar a Caterin Calderón Cortés. Atención cuando se queda la redondera, se cae el hombre de la nuca, va pulseándola. Ahí el hombre del lomo, ahí está pulseándola. Una, dos, pues se vuelve a enderezarse el cambio. En una gran faena este montador haciéndole la pega en esta jugada a Guape que solo se vivió aquí en la monumental Plaza López, Plaza Los Mangos. Viene el cuarteo de Chepi Arrieta y ahí se queda muy bien el montador, Chepi Arrieta. Sí, Hugo, vamos a ver la repetición. Copenma Pro RL, ya qué lindo que se ve la Plaza López, totalmente full de gente. Ahí vemos que el toro se queda cortito ahí, brincando y ahí se queda. Se queda ahí el montador de la nuca y Botecuero de ahí de guardia sigue sentado en el toro, pulseándola. Ahí se guinda a la derecha, el hombre para en la espuela y sigue con el toro. Vemos que ya el toro comienza abriendo plaza hacia el toril y ahí él lo domina fácilmente. Ahí llega al portón y mete sus manos, zafa sus manos de pretal y busca cómo hojarse ahí. Debo que mi persona le hace señas ahí que se lo llamo para que se baje él suavemente. Mete las manos al portón y sale ahí. Solo que con un poco más de pelo en ese año. Muy bien, este es Calique Mico, uno de los buenos toros que tuvo la hacienda La Pinta de los Bravos Toros. Y que en ese año de 1990 también fue la mascota de unos juegos estudiantiles organizados por Liceo Nocturno de Santa Cruz. Que quedó campeón, no recuerdo, pero ahí el Calique Mico era la mascota. Muy bien, diógenes del toro Castellón. Sin lugar a dudas, pues hemos vivido este año de 1989 la grandeza de la monta rústica. Y pues ahí vimos la participación de muchos liberianos y buenos toros de la hacienda La Pinta. Adiógenes. Buenas tardes de nuevo y gracias por invitarme a estos grandes eventos bonitos que eran antes. Me siento contento de estar aquí con todos mis amigos y compañeros. Una fiesta muy bonita, antes mucha gente visitaba de todos lados. Y me gustaba a mí también andar allí haciendo mis cosas por la gente, que se luciera a ver el espectáculo bonito aquí en Guanacaste. Correcto, así es. Antes la gente, los montadores, se preocupaban muchísimo más. O sea, había un nivel mucho más alto del que se ve ahora. Lamentablemente, pues ha venido a menos. Yo espero que con estos grupos de monta, pues se vuelva a recetar. Yohane, ¿cuál toro cree usted que lo puso a pensar? De los toros buenos que a usted le dieron, dime. Bueno, bueno, tengo muchas, a mí de toros bastante que monté, no se me recuerde tantos, pero de unos que otros sí me acuerdo. Que tuve perecilla más bien yo a montarme un animal, porque de verdad era muy inmenso, grande, mucho cacho, como el corazón de perdida, de la mora, como... Ese me olvidan los nombres, como el Coyolero, como el Jiménez Jiménez, como... El Pato, ¿eh? El Coya. El Pato, ¿eh? El Coya lo monté una vez. El Misael Roja, Manillo Roja. Que me estuvo, me estuvo golpeando por la cara y nada con miedo, en verdad. Lo que pasa es que el mismo miedo a uno lo salva a veces. Hasta el disco. Diosene, ese corazón de perdida que usted dice, es un toro josco cachito abierto de la hacienda de la mora, que me acuerdo que lo botó allá en Belén, que al toro se le fueron las manos y se fue a darada. Y ahí, pues ahí tuvo el problema Diosene Castellón y se nos fue al terreno, Diosene. Es correcto, chupito. Yo ya ese día me zafé, porque la verdad es que si quedaba en él me iban a golpear, entonces me zafé. Me extraña que diga cachito, cacho enorme, andaba en jicote en los cachos animales, tamaño cacho, descarmenado en los cachos. Era un ganado de chambón de la hacienda de la mora, de unos toros paludos y con el cacho descarmenado y lleno de dejuco. Y bueno, hasta como dice Diosene, andaba en un jicote en el cada cacho. Ok, miren, ahí escuchábamos a Diosene, el toto Castellón, cuando observábamos esta jugada, también con este toro llamado El Machaco, anteriormente vimos a Lalo Picodioro, ¿verdad? Y ahí está William, puro gusto, no necesita subirse a las barras. Atención, nos vamos a esta acción a Pate Perro, es el montador. Pate Perra es el nombre del montador, cuando pidió puerta y se queda hacia el frente, en este toro, a una sola carrera, por derecho, por derecho. Ahí Humberto Guachico con problemas para hacer las tomas, vuelve de nuevo el toro, un poco confundido, se queda con este montador, conocido como Pate Perra. Y ahí va a buscar la salida, el montador con esta presentación que está haciendo la hacienda a la pinta del señor Martín Vallejo. Viene el cuarteo ahí de la gente que está dentro de la barrera con la baqueta, Chepío Arrieta. Sí, Hugo, ahí estamos viendo, este era un representante de Filadelfia, le decían Pate Perro, ya está en las manos del señor, ya él partió primero al cielo que nosotros. Ahí vemos a él, cómo sostienen la escuela, vean cómo montaban estos hombres de antes, donde no zafaban ni una mano. Ellos metían las dos manos hacia el frontal, paraban duro la escuela y ahí no lo bajaba nadie ni con la policía. Ahí vemos a este, el gran montador, Pate Perro de Filadelfia. Gracias, Chepé. Con esta imagen de la Plaza López, año 1989, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más montaderas, saludando al personal de la Municipalidad de Santa Cruz. Vamos, un cambio y ya regresamos. Para usted, señor extranjero, nacional, trabajador independiente, asalariado, pensionado, Crédito Express le ofrece créditos personales, hipotecarios y prendarios. Además, para cualquier necesidad, desde 75 mil colores hasta 750 mil, llame a sus asesores de crédito, Mariana Mata y José Cubillo, a los teléfonos, 8986-6002-2680-2711. Crédito Express. Almacén Agrícola, Guanagro. Todo para la agricultura. Tenemos semilla, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas, herramienta agrícola y maquinaria manual para su finca. Todo en las mejores y reconocidas marcas del país, con una atención personalizada y capacitada profesionalmente en el área de sus cultivos agrícolas. Estamos 200 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz, Antiguo Centro Agrícola. Teléfono 2680-8090. 2680-8090. Llámenos. Almacén Agrícola, Guanagro. Ferretería y Materiales Esquipulas. Estamos ubicados de la U Latina, dos kilómetros al norte, en Barrio Limón de Santa Cruz. Le ofrecemos todo en materiales para la construcción. También en nuestra ferretería puede encontrar pintura a mejor precio. Pinturas Coral. Porque todo se ve mejor con pinturas coral. Nuestros teléfonos. 2680-7576. 2680-2865. Administrador Alexis Alvarado. Horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerde, le ofrecemos madera de muy buena calidad a un buen precio en nuestro aserradero Esquipulas. Ferretería y Materiales Esquipulas, en Barrio Limón de Santa Cruz. Mega Super. Ahorro todos los días. Le ofrece, sábados y domingos, frutas y verduras a precio de feria. Mega Fin de Semana Carnicero. Descuentos del 25, 30, 40 y 50% en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega Jueves de Bruber. 25% de descuento en toda la fruta y verdura. Festival Dominguero de Pollo. 30% de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilaraño. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super. Ahorro todos los días. Tradicional Baile de la Resistencia, el próximo sábado 5 de octubre. Dimensión Costeña y Son del Barrio, en el Salón Comunal de Cartagena, a las 8 de la noche. Organiza el CTP de Cartagena y te invita a Tradiciones de la Bajura. Bueno, regresamos a la Plaza López, Plaza de los Mangos, año de 1989. Saludos 89, Hugo Alberto Moraga, Zúñiga. Saludos a la familia, a Doña Silvia Serrano, en Barrio Limón de Santa Cruz, de parte de Rodolfo, de Rodolfo Champarro. Saludos especial. Y a la familia Briseño, Moraga, en Belén. Saludos de parte de Cédric Briseño, el popular Segato. Oiga, saludos para el doctor Fabio Chavarría, para Alexis Canales, el tumbo, para Gallito de Liberia, para Patito Contreras, en Belén de Carrillo, para Luis Arnoldo Matarrita Cuillo, el director, el gerente deportivo de Copeguanacaste RL, para el profesor Alex Villarreal, que dicen que ya tiene... El trayecto de la diana. Ya tiene todo el trayecto de la diana lista para el año 2014, para la veterinaria, la yunta en Nicoya, para todo el personal, saludos cordialísimos, y para Graving Villarreal, saludos especiales. Bueno, para Mamarrosa, Javier y Wilkie, ahí que están observando esta presentación cuando nos vamos a esta segunda jugada. Atención, este es Cocho Perromacho de Marbella, en una bonita acción, ahí, soportando a este toro llamado el niño de la hacienda Peor. Es nada, ahí totalmente controlado le tiene, Cocho, Cocho, Cocho Perromacho de Marbella. Ahí se queda un poco aculado el toro. Y llegan también la gente que está dentro de la barrera para buscar un poco distraer a este toro que ahí le está haciendo la faena a Cocho Perromacho de Marbella en este año de 1989. 16 de enero, toma de Don Humberto Espinosa, el popular huachico. Vimos como ese toro hace un quitonazo bastante feo ahí, se la dio, casi que puso sus cuatro patas a laterales totalmente, al suelo, al lomo, al suelo. Y este montador que no se asustaba con muy poco, no se asustaba este muchacho, cuero, el famoso Cocho, le hizo al final su buena... Viene, 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 viene Guapango de Sardinal ahí en el cambio, soportando, se va alforjeado, alforjeado, se niega a morir el montador. Ahí totalmente guindado a la paleta este guapango de Sardinal, curtido, con vergüenza el montador cae de los lomos de este animal de la peor de nada. Sí, correcto, vemos la vergüenza, aquí rescatar la vergüenza porque el hombre, el toro lo alforjea y él tiene la fe y la confianza que en una que hay otra que viene el toro lo volvió a acomodar al lomo. Lamentablemente el toro siempre incitió al mismo lado y se fue. Oiga, saludos a la familia Briseño Moraga en Belén, a Magda Quiroz en Cañas, Guanacaste y un saludo a la familia Briseño Moraga en Belén de parte de su hijo Segato. Muy bien, nos vamos con el Bolsa, atención Bolsa es el nombre del siguiente toro, famosísimo, de la peor es nada, recordarle el lunes allá en Guanagro, 10 y 20% de descuento en agroquímicos y maquinaria Oleumac. Y tendremos la rifa de una bomba de espalda aquí en Tradiciones de la Bajura en los próximos programas porque Agrocentro es un patrocinador de Tradiciones de la Bajura. Ahora viene Chichangulo, pidió puerta en el Bolsa a un toro que se queda marcando con potencia en los primeros 10, 15 metros y la salida, la salida, la salida, la salida, la hace en movimiento. Ahí el montador en una bonita acción con este famosísimo toro llamado el Bolsa, Chepe. Claro que sí, Hugo, vamos a ver la respuesta. Un gran montador como era Chichangulo, vemos como le para la espuela, ahí el toro comienza a jalar y lo cuerea hacia adelante, el montador ahí pierde un poco la vertical, seguida a la izquierda, Hugo, y el toro no le niega, ve como lo jala, lo tira, el hombre quiere caer parado, pero siempre se va al terreno, Hugo. Bueno, recordarles el lunes 10 y 20% de descuento mañana en Agroquímicos y Maquinarias Oleomac en Guanagro. ¿De dónde era Don Govenza, Angulo? No, de Rioseco, pero no, no, no. No, Rioseco era él, decía, Rioseco es mío, yo no soy de Rioseco, Rioseco es mío, cuñado. Muy bien, hacemos la invitación entonces ahí para llegar a Guanagro. Próximo lunes, mañana lunes, 10 y el 20% de descuentos, usted los encuentra solo en Guanagro, en los Agroquímicos y Maquinaria Oleomac, Guanagro, donde usted encuentra todo lo que usted necesita para trabajar su finca o, dígame, chepe. ¿Sabe dónde ir los quesos más grandes aquí en Guanacaste? Ahí en la hacienda Omovenza, Angulo, de un quintal. Viene Chon de Paraíso en el Chaparro Redondero, el cambio, el cambio y se nos va. ¡Qué lindo toro nos presenta, la peor es nada! Este es el Chaparro y se quita Chon de Paraíso, Pedro Cantillo. Excelente montador, Chon de Paraíso, que de Dios goce de su gloria porque ya el hombre se fue también, se nos adelantó al viaje. Vemos ahí como este muchacho, un muchacho también muy corajudo, esos montadores que no se arrojaban con cualquier cosa. Este toro le volaba a Cacho, el hombre iba guindado y nunca se abrojó hasta que el toro se encontraron ahí donde el toro lo botó. Él se encontró con los cachos del toro ahí de frente y con frente y bonita la jugada. Muy bonitos los toros de Omovenza, Angulo. Oiga, dice Rita, la de Copemá Pro RL, un saludo para Maynor que está contento con el regalo que le dieron al Zapriza. Viene el toro arriba, arriba con potencia, anónimo y ahí se nos va el montador en otro bonito espectáculo de la peor en nada, Juanca. Nos estamos deleitando definitivamente. Definitivamente, por supuesto, calidad de ganado del finado, Don Omovenza, Angulo, la UA, el fierro de la UA. Vean ustedes cómo se encumbre este toro ahí nomás. Se retuerce feo en el aire. El muchacho pues quiere ir al viaje con él, pero el toro le hace unos semi guapoteos ahí porque se nota en el movimiento que hace el cuerpo del montador arriba hasta que lo zafa. Bueno, recordarles que el próximo 13 de octubre, tradiciones de la Jura con todo su staff y todas sus cámaras, iremos hasta la competencia del milenio. Y ahí en la Plaza López, ese día que el toldo montó nadie se paraba ni a beberse un fresco para esperar esa monta. Bueno, nos vamos con otra jugada también, con otro montador anónimo porque tenía problemas ahí con la familia. Pidió puerta. Confundido se queda este toro de la peor es nada y bien controlado. Por este montador que lleva las manos bien templadas al apretar de dos vueltas. Jugada totalmente rústica en problemas también a Don Humberto Espinosa ahí con muchas cabezas en el tablado. Pero al final también volvemos a él con este vendedor que nos obstaculiza un poco la imagen. Y ahí está controlando totalmente el montador a esta jugada de la peor es nada, Chefe. Sí, Hugo, ahí vimos la repetición, Copermapro de RL, donde sale un toro de los más quedaditos que salieron ese día. Ya vemos al pavo armando allá de sombrero al fondo, dando vueltas como trompo loco. Ahí vemos que sigue, sigue, sigue. Ahí vemos a Carlos Villanelli, ¿se acuerdan de Carlos Villanelli? Sí, ahora está ciego el hombre, ¿ah? Muy bien, otra acción, seguimos con la peor es nada, seguimos con el espectáculo de 1989. Llega Chichi Angulo, pidió puerta, en otro toro que sale hacia el fondo, hacia el fondo. Chichi Angulo espoleando el cambio a la redondera, redondera, se queda parado. No, ahí, no le niega, espole al montador. Dos toros para este montador y en esta ocasión controla muy bien de principio a fin. Este Chichi Angulo, montador y la peor es nada, la protagonista de esta jugada en la monumental Plaza López, Plaza Los Mangos, Pedro. Claro, ahí vemos a Chichi Angulo, hermano del famoso Walter Angulo, montadores liberianos que deberían hacer de las suyas aquí a las fiestas típicas. Ahí lo vemos montando el segundo toro de la tarde que le toca, curiosamente, sí, es una anécdota ahí que está viendo Chepe, la barrera no era redonda. La hicieron cuadrada, recordemos que en un principio las barreras fueron cuadradas, ¿verdad? Y ahí vemos este montador que no tuvo gran problema con este excelente toro, este excelente ejemplar, unos toros bien puestos, de buena prestancia, bonitos toros. Tenía en ese tiempo don Benzio Angulo allá en Paneroseco de Santa Cruz. Bueno, retomamos la invitación, Hugo, próximo 13 de octubre las cámaras de Tradiciones de la Bajura estarán presentes allá en la competencia rústica del milenio. En Mansión de Nicoya. Y ahí entra de cortesía para Fabio Bustos. Claro, muchísimas gracias a don Benedicto Villalobos de Sonido Guayacán y a toda la organización por confiar en el trabajo de esto que es Tradiciones de la Bajura. Muy bien, y como es Tradiciones de la Bajura no se despeguen de su televisor porque viene dentro de poca la monta de diógenes, el toldo castillón. El cacao de Santa Cruz, muy pocas veces lo vi montar pero las veces que lo vi encima de un animal hizo un buen espectáculo de diógenes, el toldo castillón. El terror de los ganaderos, década de los 80, atención, viene un toro solo para baqueteros y sorteadores. Entonces, Chepe Arrieta con el comentario de estos toros que salieron libres y pues en aquella ocasión en las tomas anteriores estaba el Calique Mico, ¿verdad? Sí, el toro más temible, Chepe. ¿Cuál es el toro más temible? Sí, Hugo, ahí vemos a Machón ahí vendiendo boli. Sí, Hugo, el toro más temible que ha nacido aquí en Santa Cruz se llama Calique Mico. Han habido muchos toros como el Benao, como el Simmental, como el Pantera de Marcial Arrieta, un toro bravo, el canfín de Don Miguel López, pero este toro tenía una particularidad que era un toro rápido, un toro llegador, un toro que llegó hasta la fama allá a Gobernación para prohibirlo, y un toro que no había matado a nadie, un toro que era espectáculo, nada más, pero así son las cosas. Este toro no es un toro, como dicen, llegador a la baqueta, es un toro que llegó ahí, tal vez un poco más arisco que llegador a la baqueta. Desde ese tiempo, ese toro era el mejor, el Calique Mico, Hugo. Sí, y han pasado muchos ahí por la Plaza López, y muchos se asustan también, ¿verdad, Chepe? Muchos toros se asustan con el escenario, ¿verdad? Sí, porque hay mucha gente, y mucha gente se mueve, entonces el toro no haya a quién investir, entonces ahí el toro comienza a tener maña, un toro comienza a pararse en un solo sitio, y vamos a ver... A una jugada cara para atrás, este Ronnie García, atención, bonita la acción, pero al final se cae en un toro que responde, qué lindo espectáculo, cara para atrás, don Pedro Cantillo. Ronnie García de Huacas, un montador, espectáculo, ahí dando exhibición de una monta cara para atrás, muy poco vista, en esta zona ya casi distinta, esperemos que se remonte otra vez, ese espectáculo bonito, a pesar de que el toro da bastante problema, el muchacho, y con la dificultad de la monta, el muchacho hace bonito trabajo ahí, ese toro. Bueno, lo que están esperando, atención, viene dentro de poco, después de esta linda repetición, de el huaqueño, Ronnie García. Queremos decirle que viene la monta de Diógenes, el Toldo Castellón. Aprovechar el momento ahí de la repetición para saludar en Filadelfia, que estuvieron de manteles largos para Yadir Angulo, para Valmi, en el Banco Nacional, y también ahí para, ¿cómo se llaman? Las hermanas López, Dunia y Yamilet. Viene el Bolegato, ahí está Diógenes, un cambio a la redondera, el cambio, redondera, soportando, espuleando, este es el Toldo, Bolegato es el nombre del toro, ahí está espuleando el santacruceño, en un lindo combate con este toro llamado el Bolegato. Ahí está controlando, al de nuevo a la redondera, mueve bien la cintura, no le niegue, espuela. El terror de los hacendados, década de los ochenta, este es nuestro invitado especial, Diógenes Castellón, ahí controla por completo el Bolegato. ¡Qué lindo toro, qué linda acción, qué buena monta, Fabio Bustos, usted lo quería ver, aquí lo está observando. Fabio Bustos también, a Diógenes, el Toldo Castellón totalmente parado. ¿Y qué más? El comentario del Toldo Castellón aquí en Tradiciones de la Bajura, una bonita jugada definitivamente, Toldo. Sí, sí, claro, claro, todavía me da miedo, solo ver el toro ahí me da miedo, todavía verlo jugando así tan duro, que ese tiempo tenía mis habilidades, y ahora tal vez ya no, porque estoy bastante avanzado, de tiempo, pero yo creo que todavía, si me dan un toro, yo creo que todavía le hago una jugadita todavía, porque ese es el arranque, juega mucho el animal, claro que sí. Diógenes, en ese tiempo usted pasaba un buen momento, porque cuando usted llegaba a un toril y decía, quiero un toro, los ganaderos decían, no, no hay toro para usted, es cierto, ¿verdad que sí? Es correcto, es correcto. Ese toro más bien que Montego, el gato yo, ese tiempo me dieron unos dos mil pesos, que ese era plata antes, para que me estén unas cervezas, para que no estuviera ahí yo, para que no me darme toro, pero yo tan picado que estaba, que volví otra vez para atrás de necio, y me monté ese toro ese día. Ese tiempo el mandador era el gato Walter de Liberia, ese fue el que le dio las espuelas para que usted se montara en ese toro. Es correcto, es correcto, Walter, el finado, el gato, el gato, él me dio ese toro a mí, que no me fuera, porque él me iba a complacer con ese toro. Sí, y ese era uno, el uno y el mejor toro que tenía Huense Agulo en ese tiempo, un toro famosísimo, el bolegato, ya la gente lo conocía, por eso nadie se movió de sus asientos, vemos cómo están los tablados full, aunque sean los que pegan el sol allá, pero la gente estaba esperando la monta del toldo Castellón. Claro, claro que sí. Ese tiempo, bueno, si ya grito por todos lados, yo casi uno ni le escucha a la gente, ni la música que tiran bonita banda. No sé si monté con música ranchera, no sé ese tiempo yo, pero en ese tiempo me gustaba la música también ranchera, para seguir yo encima los animales yo. Toldo, y al final de cuentas, no decepcionó la gente, pero una gran monta, un toro que estaba invicto, más de 70 montas invictas, un toro bastante peligroso, un toro de mucho juego, y ahí usted hizo la gran faena, de gran forma, en las fiestas típicas nacionales, como lo hacen los grandes montadores, y no decepcionó, la gente pagó su boleto, y todo le salió a pedir de boca, Toldo. Es correcto, yo en ese tiempo me dio miedo ver, ni para el suelo, por no caerme por la gente, que querían ver la de la munta ese día. Bueno, ahí seguimos observando la repetición, atención, Macho Roy, atención, gente de Santa Cruz, que querían ver la jugada del Toldo Castellón, atención, toda la provincia de Guanacaste, aquí está, y lógicamente, ¿quiénes somos? Somos tradiciones de la bajura, rescatando todas nuestras costumbres y tradiciones que nos heredaron nuestros abuelos, por eso, el próximo, el próximo mes de noviembre, vamos a ir por ese premio Tauro, y lo vamos a traer para Santa Cruz, Don Pedro Joaquín Cantillo. Imagino que se le paran los pelos a Pedro Joaquín, si Dios quiere, claro, mire, estando aquí, a la par de Don Diógenes, viendo esta excelente jugada, podemos ver ahí, lástima que, este, ya, después de esa jugada, que hizo, este, este señor Don Diógenes, el toro jugó dos, tres años más, y ya, el toro cansado, pero, quiero acatarles que después de Don Diógenes, nadie más se le quedó. Atención, este es Manuel Briseño, también curtido, este es Manuel Palestina, ahí, con este torno a peores nada, y al final, pierde la batalla, pero, qué vergüenza de Manuel Briseño, este es el fierro, este es Palestina, Juanca. Qué clase de menú nos regalaron en ese 89, y ustedes, después del torno, viene nada más y nada menos, que Manuel Palestina, el patefierro, y nos saca este toro, mire ustedes la vergüenza que tiene, ya el toro lo pone a morderle la nuca, ahí, desde los cuatro o cinco primeros embates, pero el hombre se resiste a morir, sigue batallando, sigue batallando, pero, definitivamente, el toro fue más, por esta vez, y lo manda a morder el terreno. Costaba ver caer a Manuel Briseño, también un montador de muchas cualidades, el Palestina, Chepe. Sí, Hugo, este, es que, vamos a ver la repetición, Copa de Mapo de RL, donde fierro venía también, descoyando entre los grandes montadores, vea cómo, el Cengulo tenía un ganado chambón, paludo, vea cómo el toro lo jala, la tabla del pescuezo, el fierro quiere, quiere evitar caerse, ahí vemos cómo guinda la cabeza hacia el otro lado, hacerle el contrapeso, pero ahí, el toro sigue hacia adelante, fierro pierde la, la vista del toro, y ahí comienza a tener el problema con su espuela derecha, y se nos va al terreno, Hugo. Sí, qué linda acción, y como comentaba con Juan Caí, se ve más bonito los montadores ahí, sin camisas, sin chalecos, sin cascos, protectores, uno lo reconoce, lo reconoce. Muy bien. Oiga, y en la peligrosidad del ganado, cuidado que era más, ¿verdad? Sí. Más que el que hay ahora. Muy bien, nos vamos con el Santa Cruz, atención a este Che Huevo, Río Cañas, ese es el final, Che Huevo, el primero de los mayores, Che Huevo de Río Cañas, en cualquier momento viene con esta acción, el Santa Cruz es el nombre del toro, ahí pidió puerta el hombre de la tierra, las tilapias, viene el cambio, a la redondera, y ahí no va con él, el Che Huevo, atención a los hermanos Juaro, Juan Carlos y Roberto Dinarte, aquí está un coterráneo de ustedes, dejándolo en grande, este Che Huevo, con el Santa Cruz, Pedro. Bonito toro, bonito Che Huevo, ese gran montador, que Dios goce también, este, ya en esa vuelta, ahí no había nada que hacer, un montador que tenía lo suyo, pero en este embate con este toro, el hombre no la vio, uno de los grandes, grandes montadores de Río Cañas, ya en los senos del señor, pues nos dieron este bonito espectáculo, un señor menú, teníamos hoy unas señoras montas, toros legendarios, haciendas de legendarias, y montadores super legendarios, muchos ya fallecidos, pero que nos dieron su gloria, y otros ya retirados, en diferentes formas, pero en final, un excelente espectáculo, hemos disfrutado hoy, gracias a las tomas de don Huachico, más conocido, perdón, a don Humberto Espinoza, Huachico, el famoso Mezcupo, bueno amigos televidentes, después de este menú, tan exquisito, que hemos presenciado el día de hoy, vamos a aprovechar, para ir a una pausa comercial, y regresamos, con el cierre, desde Copetortillas, aquí, en la ciudad folclórica, de Costa Rica, para usted señor, extranjero, nacional, trabajador independiente, asalariado, pensionado, Crédito Express, se le ofrece créditos personales, hipotecarios, y prendarios, además, para cualquier necesidad, desde 75 mil colores, hasta 750 mil, llame a sus asesores de crédito, Mariana Mata, y José Cubillo, a los teléfonos, 8986-6002-2680-2711, Crédito Express, Ferretería, y materiales esquipulas, estamos ubicados, de la U Latina, dos kilómetros al norte, en Barrio Limón, de Santa Cruz, le ofrecemos, todo en materiales, para la construcción, también, en nuestra ferretería, puede encontrar pintura, a mejor precio, pinturas coral, porque todo se ve mejor, con pinturas coral, nuestros teléfonos, 2680-7576, 2680-2865, Administrador, Alexis Alvarado, horario de atención, de lunes a viernes, de 7 de la mañana, a 5 de la tarde, y los sábados, de 7 de la mañana, a 3 de la tarde, recuerde, le ofrecemos madera, de muy buena calidad, a un buen precio, en nuestro aserradero, esquipulas, ferretería y materiales, esquipulas, en Barrio Limón, de Santa Cruz, Mega Super, ahorro todos los días, le ofrece, sábados y domingos, frutas y verduras, a precio de feria, Mega Fin de Semana, carnicero, descuentos del 25, 30, 40 y 50%, en cortes de carnes, y embutidos seleccionados, Mega Jueves de Bruber, 25% de descuento, en toda la fruta, y verdura, Festival Dominguero de Pollo, 30% de descuento, en todos los cortes de pollo, estamos ubicados, en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán, horario de atención, de 7 de la mañana, a 9 de la noche, Mega Super, ahorro todos los días, Copemapro, nace en 1964, como iniciativa, de un grupo de maestras, y maestros pensionados, hoy, esta cooperativa, de ahorro y crédito, cuenta con 3 mil asociados, y 14 colaboradores, además, es supervisada, por la Superintendencia General, de Entidades Financieras, y vive un modelo, empresarial, con filosofía cooperativa, Copemapro, abre sus servicios, a la comunidad en general, creando fuente de empleo, y mejorando el bienestar, socioeconómico, de los asociados, gracias a la visión, de la administración, y los asociados directores, se desarrolló, un plan estratégico, que invita a la cooperativa, a expandirse, abriendo nuevas sucursales, e incursionar, en proyectos como vivienda, yo considero, que usted, es el que debería, darle la fuerza, como muy guanacasteco, a una cooperativa, de raíces, netamente guanacasteca, bien amigos, regresamos de la pausa comercial, y vamos a aprovechar, para conversar, rápidamente, con doña María Elena Jiménez Rojas, de aquí, Jope Tortillas, donde nos han recibido, de una manera especialísima, doña María Elena, primero que todo, buenas noches, y muchísimas gracias, por acompañarnos, en esta noche, buenas noches, este, para agradecerle, a, a, tradiciones de la bajura, que hay que han venido, es una gran, es un gran placer, tenerlos aquí, a ellos, y este, para invitarlos siempre, que vengan a, a, a compartir con nosotros, este, lo, lo que nosotros les vendemos, que es, tenemos los viernes, sopa de mondongo, los jueves, sopa de albóndiga, y el tradicional, casados, con carne, con pollo, con cerdo, y este, chicheme los domingos, hay rosquillas, y tanelas, y, y todo lo que ustedes, de, de aquí, de Guanacaste. Copetortilla, bueno, cuando uno habla de Copetortilla, se tiene que trasladar, muchos años atrás, ¿cuántos años tiene, Copetortilla, de estar funcionando, aquí en Santa Cruz? Este, Copetortilla tiene, se, se inició, en 1975, como, como, como tortillera, solo tortilla, nada más, y, en 1985, se hizo cooperativa. Bueno, dicen que, venir a Santa Cruz, y no visitar Copetortilla, es como ir a la playa, y no bañarse, ¿verdad? Así que, invitar a toda la gente, que venga a Copetortillas, es una cooperativa, de mujeres, muy emprendedoras, después de, el terremoto, del 5 de septiembre, del año 2012, pues, hemos tenido, ciertos problemas, con la gente, de, Ministerio de Salud, de, municipalidad, y mucha otra gente, porque, el edificio, no quedó en buenas condiciones, pero ya, gracias a Dios, estamos de nuevo, con Copetortilla, al servicio de todos los santacruceños, y de todo el país, todo el que quiera venir. Así es, los invitamos, y le agradecemos, que, que, que vengan aquí siempre, a vernos, y a compartir con nosotros. Ella era doña María Elena Jiménez Rojas, de Copetortillas, nosotros aprovechamos, vamos a un cambio comercial, y venimos con más, de este su programa, Tradiciones de Lavajura, con permiso. Almacén Agrícola, Guanagro, todo para la agricultura, tenemos, semilla, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, e insecticidas, herramienta agrícola, y maquinaria manual, para su finca, todo en las mejores, y reconocidas marcas del país, con una atención personalizada, y capacitada profesionalmente, en el área de sus cultivos agrícolas. Estamos, 200 metros este, del Banco Nacional, en Santa Cruz, Antiguo Centro Agrícola, teléfono, 2680-8090, 2680-8090, llámenos, Almacén Agrícola, Guanagro. Bien amigos televidentes, regresamos de la pausa comercial, y bueno, todo lo que empieza, tiene que terminar, nosotros nos vamos, agradecimiento, a Huachico, por regalarnos esas tomas, tan lindas, del año 1989, don Chepe Arrieta, la leyenda, Chepe nos vamos, buenas noches, y muchísimas gracias, por haber estado con nosotros. Si, este cachorro, si, gracias, dale gracias a Dios, por estar otra vez más, aquí en un programa, de tradiciones de la bajura, el programa 165, este, aquí desde Copetortilla, la cocina de nosotros, los guanacastecos, aquí en Copetortilla, donde todo es clase, ah, el pinto tortilla, todo muy bueno, así que, este, saludo para todos los televidentes, que, que siempre pidieron, esta monta, del toldo Castellón, de 1989, así que, están complacidos, por tradiciones de la bajura, así, hasta luego. gracias, gracias Chepe, muy bien Chepe, muchísimas gracias, yo sé que al pueblo de Santa Cruz, le gusta eso, ah, don Pedro, Joaquín Cantillo, nos vamos. Nos vamos, muy buenas noches, estimados televidentes, un saludo a mi mamá, que cumplió años, esta semana que pasó, este, estamos, eh, aquí, en tradiciones de la bajura, también un saludo, muy especial, para nuestro amigo, Hugo, que se estrena como papá, también en esta semana, Hugo Moraga, aquí estamos, desde la, desde la, la copa de tortillas, la famosa, tortillera, que le decimos aquí en Santa Cruz, eh, nos despedimos, ya y, no sin antes, volver a, a decirles, que estamos en solidaridad, con la familia, de la niña, Julieta Ruiz Chávez, por, el fallecimiento, de tan excelente persona, a don Eugenio, a sus hijos, a su hija, y a toda su familia, eh, nuestras, condolencias, eh, unos van, otros vienen, así es la ley de la vida, no nos queda más, que decir, buenas noches, y que hayan disfrutado, de este programa. Gracias Pedro, buenas noches, profesor, don Juan Carlos Briseño, nos vamos, antes quiero enviar un saludo, para, don, William Castillo, conocido como Cargallina, que cumplió años, el pasado, veintinueve, veinte, de septiembre, y también, para, y también para, este, don Sergio Hernández, el papá de, Hélder Hernández, gran lateral del pez dorado, saludos especiales, para él, que también cumplió años, el veinte de septiembre, nos vamos Juan Carlos, ahora sí. Sí, claro, totalmente complacido, por este bonito evento, que pudimos presentarles, a ustedes esta noche, mucho más complacido, de estar a la par, de esta gran leyenda, del tronco, donde se enrascaba el tigre, el toldo castellón, del cacao, un honor increíble, de haber estado con ustedes, y esperamos, que ustedes también, lo hayan podido disfrutar, como nosotros lo hemos disfrutado, nos vemos, nos vemos en ocho días. Gracias, Juan Carlos, nos vamos, profe, bueno, primero que todo, felicitarlo, por el nacimiento de, de su hijo, Jaciel, verdad, este, saludos especiales, para, para usted, y que ojalá, sea de mucha bendición, para usted, para Stacy, y para toda la familia, hasta para la reina del sur, saludos especiales, nos vamos, Juan Alberto. Un día lo vamos a traer, un día lo vamos a traer, agradecido, porque hay, este, mucha felicidad, verdad, cuando, con la llegada de, de un hijo, y pues, con, con Dios, muy agradecido también, verdad, porque llegó en buenas condiciones, y eso es lo más importante, ahora, definitivamente, que hoy, hoy, nos pusimos una flor en el ojal, con esta, este resumen del año de 1989, Chepe lo había prometido, hace meses, y aquí está, lo prometido es deuda, don Carlos Guadamuz, profesor de ahí, en el colegio técnico, de Cartagena, usted lo pidió, verdad, aquí está complacido, ustedes lo vieron, Macho Roy, la monta, una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces, la repetición de Dios, en el todo castellón, en este toro llamado el bolegato, nos vemos el próximo domingo, aquí, en Canal 36, y en este, su programa, Premio Tauro, Tradiciones de la Bajura. Gracias, profesor, bueno, quien iba a decir, en el año de 1989, con tan solo, ocho años de edad, yo veía montar, a el toldo castellón, y hoy, me toca el placer de despedirlo, toldo, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros, esperamos que no sea la primera vez, pero que no sea la última, que lo tengamos más seguido aquí en Tradiciones de la Bajura. Así es, mis compañeros, mis amigos, yo estoy para servirles, y estar para el presente, diciéndoles lo que todavía me faltó, un poquillo más, ya, bastante, empezamos por hoy, y terminamos más adelante. Está bien, muchas gracias, buenas noches, y saludos a todas mis familias, y todo el resto de la gente de Buenacate. Él es Diógenes Castellón, el toldo Castellón, gran montador, de la década de los 80 y 90. Nosotros, nos vamos a retirar, hoy desde Copetortillas, pero antes, queremos dejarlo, con imágenes, de dos marimberos, muy reconocidos, aprovechando que, les dimos imágenes, del año de 1989, vamos, a disfrutar, de don Alcides Vallejos, y Fatingo Ramos, que de Dios goce ambos. Esta vez, los acompaña Dimas Chavarría, son imágenes del año, de 1989. Para ustedes, esto es Tradiciones de la Jura, con mucho gusto, buenas noches, que Dios me los acompañe, y nos vemos, hasta el próximo domingo, si el Señor así nos lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!